Si piensas fumar eso aquí, no lo hagas. Estoy confundido. ¿Quieres decir no fumes o no pienses? ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo apago, lo apago! Creo que llegó la hora para que te presente a nuestra reina. Harold, ¿mi bolsa? Una Cleopatra de Cogni para Mickey, el César Vaquero. El único eslabón débil de su rígida e impenetrable armadura es su devoción, su pasión. Algunos lo llamarían obsesión por su hermosa esposa. Intento hacerte un favor, Mike. El problema es que siempre que te hago un favor me sale muy caro. ¿Qué hace la señora Kovaki? Ya debería estar lista ese Range Rover. No te estoy hablando a ti, Mike. Lo siento, jefa, era de Roger. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No quiero a Roger enfrente. Este es un santuario para mujeres. ¿Dónde está? Está en su oficina, con su esposo. Misha, querida, tu auto estará listo en 20 minutos. Rosalind, debo ir a Spinning en media hora. 20 minutos y sin cargos. Lisa, champaña. Mike, ¿sigues ahí? Bien, si tú sigues ahí, ¿quién ordenará las malditas piezas? ¿Qué te parece? Es efectiva, pero sutil. Irresistible. Está en su punto. Tú siempre preparas buenos manjares, Mickey. Excelente. Hola, Rose. ¿Qué carajos están haciendo? Debí saber que esto era tu culpa. Roger debería estar trabajando y tú solo estás fundiéndole el cerebro. Me voy, jefa. Eso quisiera. No culpes a Dodge, querida. Sabes que tiene un buen olfato y estaba ayudando a este viejo perro. Dodge, baja allá o no te pago. Adiós. ¿Y ahora qué haces aquí? Vine a tomar una taza de té contigo. Adelante. Calienta el agua. Creo que el trato se cerró. ¿Tienes dudas? No tengo dudas. Seré un viejo feliz. Con la gentrificación, escuelas privadas, vinos finos y una cucharada de caviar para poderme pasar los medicamentos. Pero principalmente, quiero pasar más tiempo contigo. Claro que sí. Pero no quiero que estés por aquí. Gracias.